Don Jaime tiene 40 años de vivir en Palmares, él se dedica a la medicina natural, pero durante las fiestas de Palmares su oficina se convierte en tarima. Estamos ya preparando todo para que esté en orden, de tal manera que la gente que ingrese a Palmares pueda disfrutar las fiestas de la mejor manera posible, con la mayor comodidad. La tarima es para el tope, específicamente para el día del tope, es que se está alquilando. ¿Y ustedes la colocan aquí o cómo es? Dentro de la propiedad, porque las tarimas tienen que estar aquí dentro de la propiedad para poder ser autorizadas. Este es uno de los pocos espacios disponibles que quedan para disfrutar del tradicional tope. Si usted planea venir a disfrutar del espectáculo, es a partir de las 7 de la mañana que las autoridades permitirán la colocación de sillas sobre la calle principal. Y para los montadores hay muchas novedades. Se espera un estimado de 3 mil caballistas, ¿verdad? El dedicado va a ser Luis Carlos Araya Monge, el viceministro de Transporte Aéreo y Marítimo. Este bueno, no, todo perfecto, se van a habilitar seis puntos de venta de inscripciones, ya todo está coordinado con Fuerza Pública, Ministerio de Salud y demás. Durante el tope, cerca de 500 oficiales de seguridad pública estarán al tanto para que usted pueda disfrutar del pueblo para ser amigos. Es muy importante que recuerde que si usted viene con hieleras y sillas, es a partir de las 7 de la mañana que las autoridades van a permitir que usted pueda instalarse para disfrutar del tope. Gracias. Gracias. Gracias.